Louise Ella es una estrella estadounidense de TikTok, YouTuber y celebridad de Instagram. Nació el 3 de septiembre de 1992. Por lo general, comparte sus atuendos de moda y fotos de modelaje en su perfil de Instagram y clips cortos de sesiones de modelaje en TikTok. Ella se encuentra entre una de las chicas más hermosas y de moda en TikTok que tiene seguidores de India y Estados Unidos. Louise Ella nació el 3 de septiembre de 1992, 29 años, en Suecia. Ella es una estrella de videos de celebridades en la web. Personalidad sueca de Instagram conocida por publicar fotos de moda y estilo de vida en su cuenta Loulaveye. Ha conseguido más de un millón de seguidores en la plataforma para compartir fotos. A partir de 2021, Louise Ella no está saliendo con nadie. Louise tiene 29 años. Según Celefskoples, Louise Ella tuvo al menos una relación anteriormente. Ella no ha estado comprometida previamente. Nombre completo Louise Ella. Ocupación estrella de Instagram. 29 años. Fecha de nacimiento 3 de septiembre de 1992. Lugar de nacimiento Suecia. Signo zodiacal Virgo. País Suecia. Género femenino. Fecha de nacimiento 3 de septiembre. Jueves del día de nacimiento. Año de nacimiento 1992. Signo de nacimiento Virgo. Signo de nacimiento dualidad pasiva. Modalidad de signo de nacimiento y elemento tierra mutable. Pisis de signo opuesto. Antes de ser famosa, una de sus fotos de Instagram archivadas más antiguas se tomó en un estudio de baile. Louise es originaria de Suecia, pero se mudó a la ciudad de Nueva York en 2012. En febrero de 2015 comenzó a salir con Nicolás Maloney. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.